Ahora vamos a empezar un poquito, a ver, la tengo ahí a Rita, me voy a agarrar con Rita. Rita, ¿qué nos vas a regalar hoy? Contame, ¿qué título tiene la columna tuya? Así empezamos a abrir uno de estos puntos, ¿no? Empezar a meternos con cosas más técnicas, más nuestras, más de nuestro oficio. Contame. Mirá, yo había pensado, en base a la invitación que me hicieron ustedes para participar, tener una columna sobre el teatro, ¿sí? En la cual estaré hablando del teatro desde sus inicios a la actualidad, pasando por su evolución a través de los tiempos, hasta nuestros días. También voy a contar anécdotas, datos curiosos y otras cosillas. Ah, bueno, eso me gusta. Con el correr de los programas. O sea, que viene como una onda teórica y una onda real, digo. Correcto. En fin. En fin, digamos, digamos, digamos. No se exceda, compañero. ¿Puedo pasar un aviso? Sí, claro. El teléfono, ¿puede ser? Sí. 11-26-90-84-96. ¿Cómo dijo? 11-26-90-84-96. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? 11-26-90-84-96. Ok, vamos, Rita, vamos. Bien, bien. Comenzamos haciendo una breve historia. El teatro tiene sus inicios en la Antigua Grecia, en el siglo V a.C., y funcionaba como una forma de entretenimiento y expresión artística. El teatro griego clásico se caracterizó por sus enfoques en los mitos y la religión griega, y se dividían dos géneros principales, la tragedia y la comedia. Además, el teatro griego a menudo abordaba temas filosóficos y morales, y servía como un medio para que los griegos exploraran sus creencias sobre el mundo. Entre los autores griegos más importantes están Sófocles, autor de Edipo Rey y Electra, Esquilo, autor de Los Persas y Prometeo Encadenado, y también Aristófanes, autor de comedias como Las Avispas y Las Nubes. La estructura del teatro griego se mantuvo durante siglos, hasta alcanzar la Edad Media en Europa, un período que abancó desde el siglo V hasta el siglo XV. Durante ese tiempo, la forma de mayor difusión fue el teatro litúrgico. Otra forma importante de teatro medieval fue el teatro vernáculo, que se desarrolló a partir de las tradiciones populares y folclóricas, y se centró en la representación de historias y leyendas populares. Estas representaciones se realizaban de forma itinerante, y eran empleadas para comunicar noticias en todos los rincones de Europa. Después, durante el Renacimiento, el teatro experimentó un gran florecimiento en Europa, especialmente en Italia, España, Inglaterra y Francia. El teatro renacentista se caracterizó por una mayor atención al realismo y la exploración de temas humanistas, en contraposición a las temáticas religiosas y mitológicas del teatro medieval. En España, el teatro fue especialmente prolífico durante el siglo de oro español. El barroco dio lugar a un número mayor de recursos para montar una pieza teatral, y también compartió los recursos lingüísticos complejos y las constantes referencias a la religión y a la mitología griega. Por otra parte, Molière, en Francia, es el representante del barroco francés. Sus piezas teatrales están llenas de humor, pero con un lenguaje preciso y original. Comedias ácidas, como Tartufo o El Misántropo, ridiculizan arquetipos burgueses de la época. A su vez, en Inglaterra, el teatro renacentista se desarrolló durante el reinado de Isabel I, y de ahí proviene el término teatro isabelino. En esta época surgieron autores como Christopher Marlowe o William Shakespeare, el autor más influyente de la literatura inglesa y quizás de la literatura universal. Obras como Hamlet, La Tempestad y Macbeth se representaron por primera vez en edificios destinados específicamente para las artes escénicas y con actores profesionales. El teatro adquirió gran relevancia en la vida pública y política gracias a la popularidad de las obras entre la población. Y dando un salto hasta finales del siglo XIX, para mencionar otras obras de gran relevancia para el mundo y la historia, diremos que en 1879, el noruego Henrik Ibsen estrenó Casa de Muñecas, una de las obras dramáticas más influyentes del teatro actual. La trama es una crítica a las convenciones sociales sobre el matrimonio y al control sobre las mujeres. La obra de Ibsen apenas fue el comienzo de nuevas formas de hacer teatro, no sólo por los temas que se alejaron por completo de la religión, sino también por los recursos narrativos y de representación. Si el teatro siempre había sido reflexivo sobre las creencias y convenciones de una sociedad determinada, en el siglo XX, distintos autores de Occidente adquirieron un velado compromiso social y combatieron el autoritarismo con sus obras. Les cuento que en la próxima entrada, el próximo lunes, vamos a hablar de autores destacados a través de los tiempos. Gracias.